¿Cree que van a eliminar o van a intentar por lo menos eliminar estos chiringuitos? Bueno, vamos a ver, no lo sé. Yo de todas maneras, ya lo digo, para quien le pueda servir, yo voy a votar a vos en Madrid el próximo domingo y en las europeas. No podemos hablar, recitivar el voto porque estamos en jornada de reflexión. Ah, vale, vale. ¿Pero yo puedo decir lo que voy a votar o no? No, no, usted mañana, mañana cuando venga el programa de las elecciones que tenemos preparado... Ya diré a qué vota. Vamos a ver, querida Rocío, mira, esos 800 millones de los que hablas, eso es el chocolate del loro, porque en Madrid el despilfarro autonómico que supone la Comunidad de Madrid y el resto de comunidades, pero ya que estás hablando de Madrid, es infinitamente mayor que esa cifra. Por ejemplo, querida Rocío, ¿qué vais a hacer con los coches oficiales del ayuntamiento? Rosa Díez, UPyD, los eliminó y ninguno de las personas que estaban ahí los utilizaban. ¿Saben ustedes, señoras y señores, lo que cuestan los coches oficiales del ayuntamiento? Que es el único ayuntamiento, digo, gran ayuntamiento, digo, una capital, si prefieren ustedes, lo hay en más capitales en España, pero en el caso de Madrid como capital, es la única capital del mundo civilizado donde los concejales tienen coche con chofer. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuánto cuesta un chofer de la Comunidad de Madrid? Porque son gente que tiene mucha antigüedad. Cuesta 40.000 euros al año. Y luego después está el coche, que se lo cambian cada dos años, porque los tienen en leasing y le cambian el coche cada dos años. Y así otra serie de prebendas que no existen en ninguna parte del mundo. Mira, Rocío, tú conoces bien lo que pasa al otro lado del Atlántico, y tú no puedes ignorar que el alcalde de Nueva York, por ejemplo, el caso de Michael Bloomberg, que yo conocía bien, multimillonario, alcalde de Nueva York, iba en metro a la oficina. Nadie en Nueva York tiene coche con chofer. Otra cosa distinta es que cuando el alcalde y la gente que necesita utilizar un coche, utilice coches de servicio para lo que tengan que hacer, para las funciones que tengan que hacer. No para llevar a los niños al colegio, como hacen aquí los concejales y las concejalas. No para ir a hacer la compra, como he visto yo en el súper del corte inglés a una conocida concejala muy importante del PP con el chofer tirando el garbito. No, 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 con eso no se utiliza. Entonces, Rocío, ¿qué vais a hacer con eso? Porque eso es de vergüenza. Pero no solamente eso. Es que yo creo que tú te presentas a la Comunidad de Madrid. ¿Para qué coño sirve la Comunidad de Madrid? Ciento veintitantos individuos e individuas cobrando una pasta para no hacer nada porque son innecesarios. En una estructura de Estado racional eso es totalmente innecesario. ¿Sabes, Rocío? Seguro que sí. ¿Sabes cuánta gente tiene Texas, el Estado de Estados Unidos o California? Es que es la mitad de la mitad de la mitad de lo que tenéis vosotros en un sitio como Madrid. Hay ciento veintitantos personajes que hay ahí con despacho, con secretarias, con toda una serie de ventajas. Oye, Rocío, empieza por ahí. Y luego ya no es el tema de las subvenciones. ¿Tú sabes cuántas empresas públicas totalmente innecesarias hay en Madrid? Totalmente que no sirven para nada, de nada, de nada, de nada, sino simplemente para enchufar legiones de gente y para ocultar deuda. Empieza por ahí. Entonces no me hables de ocho mil, de ochocientos euros. Empieza a hablar por miles y miles y miles de euros que se están despilfarrando. No es solamente lo que se puedan llevar en determinadas subvenciones, es infinitamente más. Entonces, Rocío...